El gobierno estudia subir el copago farmacéutico a los pensionistas con mayores ingresos. El que cobra 18.000 y un euro paga lo mismo que una persona que cobra 100.000 euros. Según la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, la medida afectaría a los pensionistas que cobran por encima de los 18.000 euros anuales, alrededor de la cuarta parte del total. El PSOE y los sindicatos CSIF y UGT ya han expresado su rechazo. Quieren que se elimine por completo el copago establecido en 2012 y aseguran que esta medida solo supondría un aumento de los recortes.